Bueno, primero, como los niños son los homenajeados hoy, ahí me contaban que las hermanas Monetti no tuvieron descendientes biológicos, porque en realidad tienen cientos y cientos de niños y niñas que han salido de este jardín, y esos son los descendientes, qué mejor homenaje para las hermanas Monetti que la sonrisa de cada uno de los niños que están impacientes, no por estar sentados, sino por andar corriendo en este hermoso jardín, que como dijo el Intendente, a quien siempre es un gusto visitar en San Carlos, un lugar propio, digno, con una construcción noble, con un espacio que debe ser aprovechado. Así que, primero agradecer a la comunidad de San Carlos, porque debe ser una de las comunidades que más abraza las escuelas, no solamente el municipio con lo que tiene que ver con el FAE, con la inversión, histórica, que no es muy recurrente ver, hace muy poco nos vimos en la inauguración del edificio que con dinero de todos los sancardinos, terminó en tener un edificio propio, el Instituto Número 60, que tiene el nombre 27 de Septiembre, si es así lo que vengo recordando, y que hace muy poquito festejar en los tres San Carlos, una vez más el aniversario de la Colonia de San Carlos. Así que, digo, es un honor estar acá, además del saludo de la Ministra, agradecerle a Liliana Curán, que es la directora de nivel inicial, a una supervisora que trabaja notablemente junto a los jardines de este circuito, que es Irene Nefe, a la directora, por supuesto, que nos ha recibido, y sobre todo decirles que sigamos construyendo este camino. Tiene que haber, como decía recién el Intendente, cuando no se hablaba de la educación obligatoria para el Sala de Cuatro, ya San Carlos era pionero en un jardín de infantes. Por eso, uno, generalmente, lo primero que le pregunta a un niño es cómo te llamas, o a una niña, cómo es tu nombre, y hoy es un acto de justicia. Si bien tenía un número 254, le faltaba el nombre, y que ese nombre haya sido propuesto y votado por la comunidad de San Carlos, tiene mucho más valor. Por eso, para nosotros, es un día de orgullo para la educación santafesina y para la educación pública, gratuita, que siempre se discute en la provincia de Santa Fe y se acompaña plenamente. Seguro, dentro de poco, la ministra va a visitar el lugar, va a visitar el Instituto Profesorado de la mano del Gobierno Municipal, pero el homenaje a las hermanas Monetti, que para nosotros es muy importante hacerlo, porque quien no lo conoce, debería conocer la historia pedagógica, educativa, y de aportes de dos hermanas que, si bien no tuvieron descendencia biológica, hoy tienen una descendencia de cientos en cientos de niños y niñas que sonrían en este jardín público, gratuito, para toda la provincia de Santa Fe. Felicitaciones y un hermoso nombre y a seguir trabajando siempre abrazando a la comunidad educativa de San Carlos. Muchísimas gracias.